A ver, aquí platicamos sobre este incidente que tuvieron en el show de Grandiosas, donde Rocío Vanquels aparentemente se le fue a los golpes, a regresión física y verbal a Hugo Mejuto, creador del show, ¿no? Aquí lo platicamos hace dos días y pusimos también, porque pues miren, la ventaja de ser un canal pionero en espectáculos aquí en la plataforma es que tenemos mucho contenido ya que ustedes han visto a lo largo de los años. Estamos aquí desde enero del 2011, ya tenemos una historia con los famosos y los famosos con nosotros, entonces hay una historia, un video donde Ramón Avilés, el mejor corresponsal que tiene Imagen, la verdad, que trabaja actualmente para Imagen y que en aquel momento compartía con nosotros contenido, entrevista a Ramón a Rocío y Rocío le dice, ¿sabes qué? Sí, me salí de Grandiosas porque Hugo Mejuto me manda más correos electrónicos amenazantes, bla, bla, bla. Y entonces ese fue un antecedente en el 2016. Ocho años después se reencuentran, se reconcilian y eso termina en moquetes, termina en pleito, golpes. Hugo Mejuto se contactó con un servidor, me mandó audios de WhatsApp explicándome parte de la historia y desmintiendo también información de Rocío de aquel entonces y de hoy. Vamos a escuchar la primera parte. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Justo en saludarte. Fíjate que Marcia Flores, que es la encargada de prensa, me manda muy puntual las notas y todos los proyectos que tengo. Muchas gracias por la nota. Sí, es algo muy incómodo para mí de hablar. Podría parecer que me da flojera, pero creo que pues esta situación para mí es bastante grave. A pesar de que efectivamente hizo burla, la misma Rocío, y me preocupa que haya hecho burla con este Gabriel Cuevas, reportero de Flor, cuando lo intentó buscar, dijo ¡Uy, qué fuerte! Sí, lo golpeé, qué fuerza. No, no se trata de que me haya dolido o no, de que haya habido un daño mayor a... Estamos hablando de una agresión física y una falta de respeto que es esa agresión garrafal. Pero ese es el resultado. El problema grave que yo veo es la falta de autocontrol que ella no está viendo que tiene. Que afortunadamente no es un tema mío. El tema mío es que sea incontratable. ¿Por qué? Porque no tiene autocontrol. Derivado de emoción, no sé de qué problema. Ya sería cuestión de ella que revise, si es que le interesa a su persona, ver por qué hace eso. Porque no es la primera vez que sale de control Rocío. Esa vez me encanta cómo, pues, siendo productor, pues, obviamente tienes desventaja, ¿no? Porque el público quiere a las personas que ven un escenario y por lo que esa persona logra en el público. Logra en ellos, por eso hay un cariño. No conocen realmente a los artistas como personas y lo entiendo y de ahí llevas una desventaja. Entonces, siempre el público va regularmente, o la mayoría va a apoyar a quien conoce, cree conocer que es Rocío Vanquels. Y Rocío Vanquels es una persona que se victimiza muchísimo. Esa vez que te dio la entrevista hace ocho años. Mentira, que no ha habido problemas. Claro que los ha habido entre ellas y muchos. La gran mayoría de los problemas que yo he tenido ha sido por ser papá, productor, líder de este proyecto. Porque si yo no tuviera el carácter que tengo y fuera el malo, habría problemas entre ellas bastante irreconciliables. Y ya no habría proyecto como los hay en otros, donde no hay un productor o donde no hay alguien y se acaba el concepto. Por eso es que Grandiosas lleva catorce años ininterrumpidos. A ver, aquí está muy interesante el asunto, porque él dice, claro que ha habido problemas, porque Rocío dice, yo nunca me he peleado con mis compañeras. Y dice él, claro que ha habido broncas y ahorita más adelante se van a enterar, porque una de ellas es Condulce. Dice, claro que hemos tenido broncas, nada más que yo soy el mediador. Y tiene razón en algo que dice Hugo, de que él, como no es la figura que sale en las telenovelas ni el que canta, llevará las de perder siempre. Porque la gente idealiza al famoso, ¿no? Y cree que el famoso, por ser famoso y porque le tiene un cariño a esa persona que ve en pantalla, es perfecta e inmaculada, ¿no? Pero aquí mismo también les comentamos que a nosotros nos habían contado que Rocío tiene un carácter muy complicado desde siempre, ¿no? Yo tengo una conocida que la trajo para un evento en un casino y me dijo, fue insoportable, fue una persona dificilísima, fue prepotente, fue altanera, fue grosera. Entonces, Hugo Mejuto no es el único que tiene un concepto así de Rocío. ¿Estás de acuerdo? Claro, lo sabemos de primera mano. Ajá. Pero, a ver, vamos con más de Hugo Mejuto, porque a mí lo que me gusta de Hugo es que sí raja sabroso. No se anda con que todo está bien, no, no, no. ¿Cuándo tiene que decir? Aquí está. Vamos a escuchar. Alex, entonces, ¿nunca había pasado una agresión física? Por supuesto que de mi parte no la va a ver por mi nivel de creencia familiar, cultural y educativa, de educación, de estar, creo que la agresión física nunca es opción. Es la falta de argumentos, la falta de diálogos, la falta de intelecto. Es muy primitivo eso. Pero, bueno, eso no quiere decir que lo permita. Apenas acabo de llegar de Bolivia en una gira porque, afortunadamente, Alicia Villarreal tiene cada fin de semana shows, con la cual también llevo 10 años y no se ha hecho un solo escándalo. Porque es una mujer profesional, es una mujer de respeto, es una mujer triunfadora, es una mujer que tiene autocontrol, es una mujer inteligente emocionalmente también. Lo ves hasta en sus entrevistas. No tiene ese tipo de situaciones con la cual yo me llevo increíble, Alex. Entonces, sí, esa vez que te dio Rocío, claro que le escribí yo mails porque lo he manejado siempre en privado y cada vez que salgo a hablar es contestando lo que ellas dicen de mí. Porque no soy una persona que se esconde o que sea de closet en nada. Entonces, esa vez que yo mandé esos mails era porque estaba ocupando material mío, que ya después hubo un acercamiento y lo pagó, pero bueno. A ver, aquí les explico a qué se refiere Hugo Mejuto, que ella utilizaba material. Lo que pasa es que para los shows, cuando se hacen nuevos arreglos de las canciones, se mandan a hacer partituras, ¿no? Porque la mayoría de los músicos profesionales, bueno, si un músico es profesional, tiene que saber leer partituras, no tocar por instinto. No tocan sus instrumentos porque Dios los dé a entender. Si no tienen sus partituras, no enfrente. Entonces, si están haciendo un nuevo arreglo, un arreglo para esa cantante, entonces los tonos tienen que hacer todo este rollo. Ella lo que hizo fue que cuando se fue de grandiosas, agarró las partituras de sus rolas y se las quedó. Y no le correspondía, pues le correspondía al productor, ¿no? Porque él las pagó. Claro. Entonces, él lo que le reclamaba por correo era de, deja de usar mi material, ¿no? Supongo que sí le decía, a lo mejor ratera, ¿no? A lo mejor sí le decía, porque ella decía que le insultaba. Pues a lo mejor sí le decía ratera. Pero era esa la razón, que ese fue el mismo problema que tuvo Hugo con Miriam Montemayor. Cuando rompen, ella sigue utilizando sus partituras, ¿no? Y entonces, ese fue el problema que terminó arreglándose. Rocío le terminó pagando lo que le correspondía por usar un material que no pagó ella originalmente. Vamos con lo último de Hugo Mejuto, aclarando el pleitazo con Rocío Banquels. Esto está chavoy. Pero claro que ha habido diferencias. Esas maneras tan iracundas, no sé si sea el término correcto de reaccionar, o irascibles, las tuvo también con Dulce. No sé si lo dulce lo quiera llegar a decir o no, pero fue el primero con Dulce. Y después con María Conchita, en un palenque Zacatecas, que estaba como muy intensa en el escenario María, muy pasional, y se tiró al piso cantando una canción, y también le molestó muchísimo a Rocío. Y te puedo contar varias, pero ¿quién pone orden y disciplina en ese escenario y atrás? Soy yo. Y por eso vienen los problemas. Hugo ha tenido problemas, claro, porque un papá siempre pone el orden y la disciplina en su casa, en su hogar. Entonces aquí dice que Rocío Banquels ha tenido pleitos con María Conchita Alonso, ha tenido pleitos con Dulce, y que no se haga la que no se pelea con ellas, que sí se pelea. O sea, que no nada más se pelea con Hugo, se pelea con todos. Pero entre ellas mismas se protegen porque Dulce acaba de decir que ella no ha tenido bronca con Rocío Banquels, que la ama, que la adora, y que ahí el mentiroso es Hugo Mejuto. Yo creo que tiene que ver con que se vuelven en contra. Por ejemplo, en algún momento hicieron una gira juntas, porque alguien copió el concepto de Grandiosas y le llamó Divas. Y entonces que fue Omar Suárez, ¿no? Y entonces se lo pirateó para Estados Unidos y juntó a Dulce y a Rocío. Pues es que tienen muchos proyectos fuera de Grandiosas. Ajá. O van saliendo, o no saben si en algún momento se van a topar, pues les conviene ser las grandes amigas, aunque no lo sean. Exactamente, públicamente. Públicamente. Aunque a mí me han contado de famosas, así literal, hace cuenta, se dan un besito. Ay, ¿cómo estás, mi chula? Ay, hermosa. Se da la media vuelta, hija de la ching. No la soporto. Así, así son, ¿eh? Así se llevan, así se comportan, te lo juro. Que, por cierto, me está mandando un amigo decir que lo que dijo el Demasiado dice que no es verdad. Que Yuri nunca le dijo eso a Frankie y que hasta el día de hoy, 2024, Yuri sigue invitando a Frank en sus shows. Gracias.